Música Buenas tardes amigos y amigas oyentes del Radio Conred Es un gusto estar nuevamente con ustedes como personal de Fondo de Tierras Compartir con ustedes un tema muy importante Como lo hemos venido desarrollando desde el mes de febrero Y ahorita pues tenemos también la oportunidad De la comunidad agraria sostenible del Fondo de Tierras Todos los temas que tenemos a bien desarrollar con ustedes Pues es para compartir sobre el trabajo que realizamos como Fondo de Tierras Y también sobre las actividades que realizamos en conjunto Con personal de Conred para prevenir desastres naturales Desastres que pueden afectar a las poblaciones campesinas Que son las más vulnerables Y para ello pues vamos a iniciar esta tarde Con una pequeña reseña histórica de la creación del Fondo de Tierras Va a ser una información breve Debido a que si en su momento también ya lo hemos compartido Pero para actualizarlo un poquito más Vamos a dejarle el espacio al ingeniero Alejandro Y luego pues ya entramos al desarrollo del tema de hoy Buenas tardes ingeniero Si pudiéramos empezar con la información Muy buena tarde Norita Es un gusto estar por acá en este programa Sinceramente creo que el tema es bastante interesante Es sobre la base de la conmemoración del día de la madre tierra Bueno, algo importante que quisiera recalcar Sobre un poco el contexto y la historia del origen del Fondo de Tierras Bueno, como tú has sabido En un país sufrió un conflicto armado interno Que duró 36 años En los cuales hubo muchos muertos En base a requerimientos específicos Uno de ellos era los asuntos agrarios Y en 1996 se firma el acuerdo de paz Se firman los acuerdos de paz Y uno de los acuerdos es el tema agrario De este acuerdo surge y se funda el Fondo de Tierras A través de la ley De su ley, la ley del Fondo de Tierras Que tiene como finalidad brindar el acceso Facilitar el acceso a la tierra A campesinos y campesinas Que no tienen tierras O poseen poca para poderla trabajar Entonces surge el Fondo de Tierras Como una institución De carácter social Que viene a brindar ese servicio Para poder facilitar ese acceso a la tierra A estas comunidades, a estas personas Con el transcurrir del tiempo Dentro de la misma ley Indica que hay varias formas De como acceder a la tierra Una de ellas es a través de la compra La compra de tierras vía crédito Está también el tema de arrendamiento De arrendamiento de tierras También tenemos el tema de adjudicación De tierras del Estado Cada uno tiene sus modalidades Pero en este caso nos vamos a centrar En el tema de la adquisición de tierras A través de créditos Créditos subsidiados Desde entonces Desde la creación del Fondo de Tierras Se han venido otorgando fringas A grupos organizados Conformados por campesinos y campesinas indígenas Que no tienen tierras Durante ese tiempo Hasta la fecha Se han otorgado 280 fincas En 280 créditos Que como les dije anteriormente Es un crédito subsidiado Que posee un crédito Posee un subsidio Un porcentaje de subsidio En la compra Sin embargo Con el transcurrir del tiempo Se ha venido Tratando de mejorar Las acciones Que ha ejercido el Fondo de Tierras En este tema En 2012 Se dice Se hace un alto Y se dice Bueno evaluemos Como hemos venido trabajando Y uno de los temas fundamentales Que se estaba Se evaluó Es que la La El desarrollo Se estaba viendo De una forma económica Y no de una forma integral Entonces surge La agenda estratégica E institucional 2012-2025 Que nos da la direccionalidad A corto, mediano Y largo plazo Del quehacer Del Fondo de Tierras Ya se genera Una nueva visión En el cual Se resumen En pocas palabras Una visión Que indica B Comunidades agrarias Sostenibles Viven con dignidad Obviamente El vivir con dignidad Implica muchas cosas Durante este tiempo Del 2012 Para acá Se han empezado A hacer Diagnósticos Estrategias Para que Para concretar Esta visión Estrategias La implementación En campo De todas esas acciones Y A través De la asistencia técnica Y de los subsidios Otorgados A los A los Beneficiales Hemos Manejado Durante Estos Años Ya un Una Hemos Identificado Avances En el desarrollo De las comunidades En el tema De desarrollo Integral Ya se manejan A través De un tema De teoría De una teoría De capitales Donde Vemos El desarrollo Humano Vemos El desarrollo Social El desarrollo Natural Y el desarrollo Económico De una forma Integral En resumen En resumen Esto es lo que Estamos haciendo Desde la creación Del fondo de tierras Hasta la fecha Bien Gracias por Por la información Como les decíamos Estimados Ollentes Esta fue Una introducción Previo Al tema Que hoy Desarrollamos Hoy vamos A desarrollar Un tema Muy importante En Conmemoración Al día De la De la madre Tierra Que se celebra El 22 de abril Y el cuidado Que debemos De tener Para prevenir Desastres Naturales Uno de los ejes Estratégicos Como se mencionaba De nuestra agenda Estratégica Tenemos El desarrollo De comunidades Agraria Sostenibles Es un tema Podríamos decirle Bastante importante Dentro del fondo De tierras Debido a que No solo Se está Entregando Se está Se les está Entregando Escrituras Públicas A las Familias Sino también Se les está Apoyando A poder Salir Adelante Buscando Proyectos Productivos Pero para Desarrollar De una mejor Manera Este tema Vamos entonces A entrar ya De lleno Con esto Y para ello Quien más Que nos pueda Compartir Esta información Es el encargado De esta dirección Y con Por lo cual Vamos a Dejarle También El espacio Para que nos Pueda Explicar Sobre El subsidio De la compra De alimentos El capital De trabajo Que a las Familias También se les Otorga Y saber Que fin Tienen estos Subsidios Y como es Que se han venido Trabajando Con las Y los Beneficiarios Muchas gracias El tema Desarrollo De comunidades Agrarias Sostenibles Es un tema Bastante amplio Desde el Que hacer Del fondo De tierras Brindar El acceso A la tierra A través De compras De fincas A grupos Organizados De campesinos Y campesinas Indígenas Sin tierras Inicia Con el Otorgamiento Del crédito Y la entrega De la finca Pero La tierra Por si sola No Significa Que nos Pueda Solventar Nuestros problemas O nuestro Desarrollo Integral No nos Indica Que Con tener La tierra Vamos a estar Desarrollados Entonces La tierra Se toma Como un Instrumento De desarrollo El campesino Tiene su Fuerza de trabajo Su mano de oro Tiene El asadón Pero lo que no Tiene es la tierra A través del Fondo de tierras Adquieren La tierra Que necesita Para poder Trabajar Pero sobre Todo esto Hace falta Un capital Para poder Implementar Proyectos Productivos Agropecuarios Forestales O hidrobiológicos Para poder Obtener Los recursos Necesarios Y poder Desarrollarse De una forma Integral En el tema De la De los subsidios Es interesante Que Nuestra audiencia Se entere De que El fondo De tierras Da Otorga Tres tipos De subsidios Está El tema De la Capital de trabajo Que es un tema En el cual A la hora De que Se entrega La finca Se formulan Los proyectos Se Otorga Un capital De trabajo Para poder Desarrollar Ese tipo De De proyectos Planificados Previamente Sobre La base Técnica Y Está El subsidio Directo Para compra De alimentos En los casos En los cuales Los beneficiarios A la hora De trasladarse A la finca Para empezar A formar Comunidad Y Se les otorga Para poder Adquirir Mediante La compra Alimentos Alimentos Que les Servirá Para poder Subsistir Mientras Empiezan A desarrollar Los Los proyectos Productivos Que dentro De esos Mismos Proyectos Se Se Tiene El Tema De los De los Pago De jornales Todo El trabajo Que desarrolla Se desarrolla En el Proyecto Productivo Tiene Una Remuneración El trabajo Que se Realiza Y eso Viene A activar La economía Campesina También Está El tema Del Subsidio Directo A capital Que es El subsidio Que se Otorga Ya Durante La compra De la finca Los Beneficiarios No Adquieren No Asumen El pago De todo El costo De la finca Tienen Un porcentaje De De subsidio De ese Precio De la finca Y además De eso El fondo De tierras Está obligado Por ley Brindar Una asistencia Técnica Entonces Si lo Vemos Tenemos El crédito Que se Otorga Subsidiado Para la compra De la finca Que se Que se Entrega Que se Entrega a los Y las Beneficiales Tenemos El tema Del capital De trabajo Que es Un capital Que Contempla Proyectos Productivos Acorde A las Condiciones De Las Comunitarias Y los Comunitarios Y de las Condiciones De la finca Así También Tenemos El tema De la Asistencia Técnica Que Por ley Se debe De otorgar Por Tres Años Como mínimo Como máximo Y el tema Como le decía El subsidio El tema El subsidio Para la compra De alimentos En el caso De comunidades Que se Transladan Y A las Fincas No tienen La posibilidad De poder Adquirir A través De ingresos Alimentos Para poder Subsistir Bien Muchas Gracias Entonces Como bien Escuchamos Con la explicación Que se nos Daba Era de que Las fincas Al momento De ser entregadas Por el fondo De tierras A los grupos De mujeres Y hombres Organizados Inician El paso A la Autoconstrucción De su Comunidad Y no solo De la comunidad Sino que Le agregamos Una comunidad Agraria ¿Verdad? También Vamos A hablar Un poquito Adelante Más Despuesito De este Espacio Que vamos A tener De un Espacio Musical Vamos A seguir Con el Tema Para seguir Ampliando Sobre el Desarrollo En las Comunidades Del fondo De tierra Con red Radio Tema ¿Verdad? Gracias por ver el video. 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 Uno de los temas importantes creo que en la forma de cómo se está abordando el desarrollo de las comunidades es que el desarrollo ya se mira de una forma integral, ya no solo de una forma económica en el cual solo predomine el tema de los proyectos productivos, sino que ya ahora ya le ponemos un especial énfasis en el desarrollo humano, en el desarrollo social, el desarrollo natural, los recursos naturales y el económico. En el tema de las líneas de las comunidades 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 agrarias sostenibles viven con dignidad. nosotros manejamos estos tres líneas de las comunidades de las comunidades agrarias. y el desarrollo de las comunidades agrarias sostenibles. Esos son los tres ejes que manejamos. El tema de la planificación del desarrollo se basa en una teoría que se llama el balance de capitales, en el cual se abarcan cuatro capitales, entre los cuales está el capital humano, en donde trabajamos en los temas de las comunidades agrarias, en los temas de las comunidades agrarias, en los temas de seguridad alimentaria, de educación, alfabetización, que son acciones que vienen a fortalecer y a desarrollar a la persona como tal, como un ente, como una persona que debe ser, el actor principal de su propio desarrollo. En el tema del segundo capital, que es el capital social, tenemos el fortalecimiento de la organización. Aquí es muy importante recalcar el tema de la formación de gestores, la formación de las juntas directivas, de la formación de la organización, de toda la organización en temas de sus estatutos, de todas sus obligaciones tributarias, sus obligaciones ciudadanas como organización. Entonces, ahí en esos temas vamos fortaleciendo la organización en sí. El tema de la formación de gestores, quiero regresar a ese punto, es una forma en el cual el Fondo de Tierras quiere dejar una capacidad instalada de gestión, ya que la ley del Fondo de Tierras indica que solo la asistencia técnica que se brinda es de 36 meses, son 3 años. Entonces, en tan poco tiempo no podemos alcanzar un gran avance en el desarrollo. Entonces, queremos dejar instalada la capacidad para que las mismas comunidades sean protagonistas de su propio desarrollo. Se forman a los gestores, hay una serie de módulos que tienen que pasar, son 5 por comunidad que son elegidos por la asamblea, y la verdad que hemos tenido bastantes resultados con la formación de esta figura, el gestor de desarrollo. En el tema del tercer capital que abordamos, que es el capital económico, tenemos la implementación de los proyectos productivos con capital de trabajo, con el subsidio directo para capital de trabajo, que son proyectos formulados por personal técnico del Fondo de Tierras y un capital de trabajo aprobado por el Consejo Directivo, para poder implementar estos proyectos para que generen empleo, generen ingresos económicos para la comunidad y así mejorar su calidad de vida. En el cuarto capital que estamos hablando está el capital natural, que es un capital que ya está en la finca cuando se entrega, ya está el bosque, si hay ríos, ya está el río, ya está el suelo, ya está el tema de los recursos naturales. Cuando abordamos este capital lo planificamos basados en los recursos existentes, por ejemplo, el bosque, el manejo sostenible de los bosques. Las comunidades que hemos abordado, que estamos trabajando, se tienen los proyectos de incentivos forestales, que han venido a ayudar a fortalecer la economía campesina a través del pago de estos incentivos, porque genera trabajo en el área rural y genera ingresos para las mismas comunidades. El tema del manejo sostenible de los suelos a través de capacitaciones y parcelas demostrativas, etc., en cuanto al manejo y conservación de este recurso es muy importante. Carlos viene a caer en el tema que estamos tratando, el tema del día de la madre tierra, que es un recurso, digamos, que es degradable. Si no lo cuidamos en unos 20, 25, incluso 5 o 10 años, ya no vamos a poder producir lo mismo que estamos produciendo en estos momentos, si no lo conservamos y lo manejamos adecuadamente. Entonces, el otro tema es el agua. El tema del agua lo venimos trabajando mediante, primero, la conservación de las fuentes de agua. Segundo, el buen uso. Y tercero, en los casos donde el agua es escasa, la cosecha de agua de lluvia. Entonces, en resumen, para planificar el desarrollo lo planificamos bajo estos cuatro capitales. El capital humano, el capital social, el capital natural y el capital económico. Creemos que si logramos un balance en estos cuatro capitales vamos a alcanzar el desarrollo integral de las comunidades agrarias. Obviamente, la sostenibilidad depende mucho de la capacidad instalada que dejemos en las comunidades. Bien, como hemos venido escuchando, el fondo de tierras ve más allá de darle certeza jurídica a las familias y que ellos puedan vivir con tranquilidad en el terreno que poseen desde hace varios años. Y para que ellos puedan vivir con dignidad, también se les está capacitando, se les brinda asistencia técnica. Y el objetivo es empoderar a cada una de las familias para que ellos puedan buscar su propio desarrollo. No solo es de darles la certeza jurídica y el fondo de tierra se desliga de estas familias, sino que se trabajan tres años con ellos aún con asistencia técnica y de esta manera fortalecerlos. Y es sumamente importante también el trabajo que realizan las y los gestores, porque tratamos la manera de involucrar no solo a la capacidad de los hombres de poder trabajar la tierra, sino que también vemos la capacidad que tienen las beneficiarias y sabemos de que hay bastantes lideresas y líderes en las comunidades que hasta el momento hemos visto bastantes resultados positivos dentro de la comunidad. Ellos están ya produciendo sus propios alimentos, están tratando la manera de abrirse espacios para poder comercializar los productos que ellos producen en su comunidad, lo hacen de manera conjunta. Es otro trabajo también que ellos realizan, no es individual, sino que es de manera conjunta, en donde todos se apoyan para buscar el desarrollo de cada una de las comunidades. También, como se mencionaba, sobre el modelo de asistencia técnica que está encaminado a facilitar a las familias beneficiarias del fondo de tierras de manera integral, ¿verdad? No lo vemos solo así, sino vemos de manera integral y de esta manera también poder garantizar la seguridad alimentaria de las familias. Vamos entonces en este momento a conversar sobre la construcción de una comunidad agraria sostenible, que se basa en un previo ordenamiento territorial y en zonificación del terreno, porque se hacen estudios antes de hacer entrega de las tierras, antes de entregar las fincas, pues se analizan, no se les entrega una tierra que no sea productiva, sino más bien hay espacios que pueden dedicarse a la producción, espacios que también pueden ser dedicados a la conservación de bosques. Y también se destinan en lugares para construcción de escuelas, ¿verdad? Que es un momento importante para la educación de las y los niños, no así también de los padres de familia. Se ha tenido coordinación con otras instituciones para la educación de los padres de familia y que ellos también puedan ser alfabetizados. Y no quisiéramos también dejar de mencionar que se ha trabajado en conjunto con Red. Vamos a seguir con el tema después de un corte musical y volvemos con ustedes. Con Red Radio. Red Radio. Red Radio. Bend Celine. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo se planificamos o cómo se planifica en el fondo de tierras la construcción de una comunidad con el tema del ordenamiento territorial? Y para esto pues el ingeniero Alejandro nos va a ampliar sobre el tema. Gracias. plan de desarrollo integral. En la cual participan todos los miembros de la comunidad y es aprobado en asamblea comunitaria. Obviamente, durante todo este proceso existe un proceso de sensibilización para las y los beneficiarios de la importancia que tiene el cumplimiento de este plan de desarrollo integral. El tema es una preparación constante, preparar mentalmente a los beneficiarios y las beneficiarios para que estén claros y empoderados en su desarrollo integral. Porque si ellos no están aprobando, porque si ellos no están aprobando, porque si ellos no están aprobando lo que se está aprobando lo que se quiere implementar, obviamente vamos al fracaso. Y uno de esos temas fundamentales que nosotros tratamos es el tema de la sensibilización. Ya teniendo el plan de desarrollo integral, el territorio basado en la capacidad de uso de la tierra. Y esto es donde viene el tema del día de hoy, la conmemoración del día de la madre tierra. El acceso a la tierra la adquiere el campesino y campesina a la hora de que se le entrega la tierra. Sin embargo, si esa tierra no se trata o no se maneja adecuadamente, en poco tiempo va a quedar improductivo. Y obviamente la productividad va a afectar económicamente a la inversión del campesino. Entonces es importante la planificación del territorio. Una zonificación del territorio basado en la capacidad de uso de la tierra. Obviamente eso nos ahorría a ubicar las poblaciones en lugares adecuados para la reducción de riesgos a desastres naturales como los deslaves, las inundaciones. Nos da la oportunidad de poder ubicar el casco comunitario, el casco de la comunidad, o su área urbana, su centro urbana, para poder desarrollarse sin ningún riesgo. Porque podemos tener magníficos proyectos rentables, muy buenos proyectos, un buen desarrollo. Pero si la comunidad está mal situada, obviamente ponemos en riesgo la inversión, ponemos en riesgo la vida de la gente. Y dentro de este proceso nosotros planificamos, realizamos planes de gestión de riesgos. La gestión de riesgos la trabajamos a través de la coordinación con CONRED en el tema de la formación de coordinadores locales para la reducción de desastres. Entonces, esa coordinación ha existido porque consideramos que los riesgos a desastres pueden traer una comunidad agraria sostenible a una comunidad que llegue al fracaso y las pérdidas de vida, la verdad que es fundamental. Creo que en este tema, es un tema bastante amplio el tema del desarrollo de la comunidad, la planificación del desarrollo. Aquí tenemos varios especialistas, tenemos técnicos forestales, tenemos técnicos agropecuarios, tenemos técnicos en desarrollo integral, que son que permanecen en la comunidad, dándole el seguimiento a todas las acciones a nivel comunitario, tanto técnicas como de gestión. Y también tenemos los técnicos en fortalecimiento organizacional, técnicos agropecuarios. También tenemos en algunos casos donde hay proyectos especiales o específicos, como por ejemplo la producción de urea natural. Tenemos especialistas contratados para brindar esta asistencia técnica. Y en otros lugares tenemos el tema de la producción de ganado bovino, de engorde, que también tenemos especialistas específicos para este tipo de proyectos. Entonces, creo que dentro de todo este tema, del tema del desarrollo de comunidades agrarias sostenibles, es el tema del manejo sostenible de los suelos, que dicho sea de paso, la consideramos como nuestra madre, la madre tierra, es importante su manejo sostenible, su manejo adecuado y sobre todo su utilización correcta. Porque si no estamos utilizando correctamente este recurso, este recurso se va deteriorando hasta que llega a un punto que deja de ser productivo, se vuelve improductivo. Y eso implica que esta tierra ya no va a ser utilizable para la agricultura. Entonces, algo importante que quería leer este texto, donde habla sobre la madre tierra. Dice que la tierra da vida, por eso nuestras abuelas y nuestros abuelos la llaman madre tierra. Porque es de donde se origina la vida de todo ser vivo, porque es donde nacen y se reproducen las distintas generaciones. La tierra es la que nos da de comer, nos proporciona agua para subsistir. Algo fundamental en este sentido es que lleguemos a comprender de que la tierra es la que nos alimenta, la que nos da vida, la que nos proporciona lo necesario para poder vivir, para poder estar sobre esta tierra y dejarles a nuestros hijos un ambiente mejor que la que nosotros estamos, en la cual nosotros estamos. Es fundamental el manejo sostenible de estos recursos. O sea, sobre todo, la tierra que es por la cual se crea el fondo de tierras, dar acceso a la tierra, dar acceso a la tierra y sobre todo brindar la asistencia técnica para un buen manejo y un correcto manejo y uso de la tierra. De esta manera, entonces, vemos que el fondo de tierras trata de formar capital humano, dejar capacidad instalada en las comunidades de líderes y lideresas, como lo decíamos anteriormente. Y en cuanto a la gestión de riesgo, pues, que se aplica desde la planificación de territorio mediante la sensibilización de la comunidad en las áreas de riesgo y las medidas de contingencia permanentes para poder desarrollar un plan participativo de gestión de riesgo y seleccionar al comité local de gestión de riesgo gracias al apoyo de CONRED a nivel nacional. Como mencionamos, el fondo de tierras, pues, cuenta con cobertura a nivel nacional ubicando cinco oficinas regionales. Estas en el departamento de Chimaltenango, Trencoban, Quetzaltenango, Izabal y Petén. Bueno, estamos, entonces, ya con esta información en la cual, pues, estamos desarrollando ya el tema de desarrollo de comunidades agrarias sostenibles. Estamos casi ya por finalizar. Antes de ello, pues, vamos a dejar otro espacio para poder terminar con el tema y luego, pues, ya estaremos despidiéndonos e indicarles cuál es el tema siguiente para el próximo mes. Gracias. En concreto, lo que pretendemos es formar capital humano y dejar capacidad instalada en las comunidades, tanto en líderes como en lideresas, para que vean su entorno de forma integral, enfatizando la sostenibilidad e inculcando el amor por la madre tierra, la cual fue su principal objetivo de lucha colectiva, y al tenerla en posesión son responsables de su óptima utilización y que deben comprometerse para ser el ejemplo de los jóvenes en la lucha contra el cambio climático, aplicando desde sus hogares las acciones que demuestren el respeto hacia la naturaleza desde su ideología y educación, acciones que a largo plazo se vean reflejadas también en la economía de las familias, salud y bienestar de la sociedad, de la comunidad y de todo el entorno de cada uno de los beneficiarios que el Fondo de Tierras beneficia. Al final, nuestro objetivo, el objetivo de las comunidades y de los beneficiarios es la tierra. Entonces, la obligación que se adquiere es cuidarla, manejarla, para que ese recurso no deje de ser productivo. Y quiero concluir con esto, la hora que me gustó este texto donde dice que todo lo que le ocurra a la tierra, le ocurrirá a los hijos de la tierra. Todo lo que nosotros hagamos con la tierra, eso va a pasar con las futuras generaciones que van a ser nuestros hijos. Así es que agradezco el espacio. que se nos ha brindado en este día, en este momento. Y agradezco también la audiencia que nos está acompañando en este momento. Y también decirles que en el Fondo de Tierras estamos a las órdenes para las gestiones que necesiten hacer las campesinas y campesinas que aún todavía no tienen este acceso a la tierra. Muchas gracias. Para finalizar este programa, queremos agradecer a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red por el espacio que nos permite mes a mes y de esta manera compartir con ustedes el trabajo que realizamos y el trabajo en conjunto que también se realiza en cada una de las regionales. Para el próximo mes vamos a tener a bien compartir el trabajo que realizamos en una de las regionales. Y en el transcurso del año vamos a también compartir con el trabajo de las otras regionales. El próximo mes será el trabajo que realiza Fonterras Chimaltenango. Esperamos contar con la audiencia de cada una y cada uno de ustedes. Deseándoles una buena tarde y aún hasta pronto.